Queridos Fagofans, gracias por estar con nosotros. Ya en viernes tenemos propuestas, híjole, muchas, bastantes. Comenzamos con mi querido Arturo Piedras y nuestros amigos de Pinpoint y Comunicación. Y es que llegó El Corrido del Rey Lear, una tragicomedia para repensar el teatro como un instrumento de sanación. Llegó al Centro Cultural Helénico El Corrido del Learling, ya decíamos una obra totalmente original que tiene como punto de partida un montaje de la clásica tragedia chexperiana. Así es, del 18 de octubre al 15 de diciembre, los martes, miércoles y jueves a las 20 horas. La puesta en escena narra la historia de Héctor Balcerati, interpretado por Juan Carlos Colombo, quien prepara su próximo y esperadísimo estreno de El Rey Lear, una gran producción que adornará la cartelera nacional. Sin embargo, se encuentra en un momento personal desfavorable. Y nos ha pasado en algún momento a nosotros, ¿eh? No es capaz de memorizar sus líneas y vive en conflicto con sus compañeros. Además, la relación con su hija se ha deteriorado notablemente tras un giro imprevisto de su destino. Se ve confrontado por problemáticas que se viven día a día en nuestro país y las circunstancias le obligan a montar la obra con una improvisada compañía de criminales a los que él debe enseñar a actuar con el riesgo de morir en el intento. Salir de la zona de confort, atrevernos a dar ese paso, descúbrelo en esta puesta en escena al recorrido del Rey Ruir a partir del 18 de octubre y hasta el 15 de noviembre en el Centro Cultural Helénico. Una propuesta de nuestros amigos de Pinpoint. Por supuesto, muchísimas gracias a Arturo, a Rancems. Nosotros continuamos con más.